El archipiélago de Revillagigedo es un grupo de islas en el Océano Pacífico, forman parte del Estado de Colima. Fueron nombradas así en honor al Conde de Revillagigedo. Por decreto presidencial, Benito Juárez, el 25 de julio de 1861, otorgó al Estado de Colima la soberanía de las islas. El 7 de abril de 1868 se decretó su colonización. Para el 6 de junio de 1994, las islas fueron declaradas Área Natural Protegida mediante un documento que culminó los esfuerzos para lograr la protección del archipiélago, relevante tanto por su gran riqueza biológica e importancia geológica como por su ubicación, ya que amplía la zona económica exclusiva de México. Las islas fueron declaradas como Reserva de la Biósfera el 15 de noviembre de 2008, integrada por cuatro áreas, Isla Socorro, Isla Clarión, Isla San Benedicto e Isla Roca Partida. Las temperaturas medias anuales del archipiélago en general son cálidas. La actividad volcánica continua le otorga a la Reserva importancia geológica, ya que permite el estudio de los fenómenos de ovulcanismo, tectónica de placas y riesgos sísmicos. En el archipiélago, se han realizado expediciones nacionales y extranjeras con fines de exploración biológica y geológica, o para la elaboración de cartas marinas, así como numerosas investigaciones que incrementan el conocimiento del área y la posibilidad de dar un manejo óptimo de los recursos naturales. Para el financiero Bloomberg, Marisela Flores. Marisela Flores. Marisela Flores. Marisela Flores. Marisela Flores.